... ...Certulia Ciudadana... ...con Julián Camacho... ...señoras y señores, estamos de vuelta después de este receso... ...recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano... ...y más televisión y redes sociales. Y vamos con el segundo de nuestros temas en el día de hoy... ...el título Cuota de Solidaridad. Por si alguno no lo sabe, está ya publicado en el Boletín Oficial del Estado... ...que a partir del año 2025 la cotización extra del 1% será para los sueldos... ...de más de 56.600 euros anuales. ...estos señores que cobren esa cantidad, 56.600 euros anuales o más... ...verán mermado su sueldo en un 1%. Y esto está ya aprobado, insisto, en el Boletín Oficial del Estado. Pregunto, voy a empezar por Mariano Rodríguez... ...¿cómo será recibido este, llamémosle, impuesto de momento... ...por empresarios y trabajadores... ...que estarán, en todo caso, siempre obligados al pago, ¿no? Según el Gobierno, este ingreso extra supondrá el 72% de las cuotas... ...para sostener las pensiones. Don Mariano Rodríguez. Bueno, las últimas reuniones que ha mantenido el Gobierno con los agentes sociales... ...proponía una serie de novedades, como era la cuota de solidaridad... ...en las cotizaciones a la seguridad social. En este caso, cotizaciones para los sueldos más altos era como duplicar, como llaman ellos... ...el mecanismo de equidad intergeneracional y poder elegir entre el periodo de cómputo actual... ...para calcular la pensión o ampliarlo. La cuota de solidaridad es la mayor novedad de este segundo paquete de medidas... ...y está enfocada tanto a la sostenibilidad del sistema como al carácter retributivo. ¿A quién puede afectar la cuota de solidaridad? Esta cuota de solidaridad afecta a los salarios que superen la base máxima de cotización... ...las bases máximas independientes de la categoría profesional y grupos de cotización... ...desde el día 1 de enero del año 2025, que son de 4.495,50 euros mensuales... ...o de 149,85 euros diarios. Esta cuota solo afectará a la cantidad que supere esa base máxima... ...y será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año... ...hasta llegar al 6% en el año 2045. Manuel Tabas. Pues vamos a ver. Resulta que estábamos de vacaciones, celebrando la Semana Santa, tranquilamente... ...y yéndonos a la playa a disfrutar de esta primavera. Quien se fuera, claro. Sí. Algunos de aquí se van mucho. Bueno, que estábamos tan tranquilos disfrutando cuando este Gobierno ha aprovechado... ...un Consejo de Ministros para imponer una cuota de solidaridad. Una cuota de solidaridad que, como bien ha dicho, efectivamente, mi compañero Mariano... ...sólo afectará a 56.600 euros de la base de cotización. Y que será progresiva en el 2025, como bien ha dicho, empezará... ...y irá subiendo 0,5 puntos hasta 2045. ¿A quién beneficia? Indudablemente a los pensionistas. Aparte de que se está buscando tapar agujerillos de la Seguridad Social... ...indudablemente se está buscando tener contentos a nueve millones de españoles... ...que son pensionistas, que son los que van a tener la suerte de ser los agraciados... ...en este sorteo de la lotería. ¿Quién va a pagar la fiesta? Pues, indudablemente, los trabajadores y los empresarios. Y se van a excluir a los que trabajen por cuenta propia, decían los autónomos. Esos no van a estar incluidos. Entonces, los que se van a aprovechar de esto, los que van a salir beneficiados, a tu pregunta... ...autónomos y pensionistas. Nada más. Pero recordemos que desde el 1 de enero el MEI, que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional... ...ya está actuando también, que también va a afectar a trabajadores y a empresas. Y también va a afectar para apagar esos agujerillos que tenemos en la Seguridad Social. Sí, cuando te toca la lotería lo que hace siempre es tapar agujeros, ¿no? Aquí al Gobierno no le ha tocado la lotería, pero con estos dos mecanismos que ya están en funcionamiento... ...bueno, uno en funcionamiento del 1 de enero, que es el MEI, y otro que empezará a partir del 2025... ...pues irá tapando esos agujerillos. Yo creo que es una medida que han exigido la Comunidad Económica Europea, la UE, para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es una cotización adicional, es decir, los trabajadores y los empresarios van a seguir pagando las cotizaciones actuales... ...pero esta es una cotización adicional. Están fuera autónomos, marineros y mineros. No sé si quedarán muchos marineros. ¿Y fuerzas y cuerpos sobre el Estado? No, yo creo que van a tener los trabajadores del régimen general. ¿Van a tener lo que opinan en las fuerzas? Pero yo creo, y voy a ser también hoy excepcionalmente crítico con el Gobierno en esta ocasión, también, creo que cuando uno adopta este tipo de medidas... ...que supone que los trabajadores y los empresarios paguen más para la sostenibilidad del sistema de pensiones... ...falta la otra parte del mensaje, que es que debemos trasladar a los ciudadanos un mensaje de austeridad. De austeridad. Y el Gobierno debe revisar el gasto público y debe acabar con el gasto público ineficiente. No ese es el gasto público que va ni a pensiones, ni a educación, ni a sanidad. Pero todos somos conscientes de que hay mucho gasto público absolutamente ineficaz e ineficiente. Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, voy a poner, alguno me dirá, pon un ejemplo, voy a poner un ejemplo, bueno, ese es el chocolate del loro. Pero ¿qué mensaje se traslada a los ciudadanos cuando por una parte le pedimos un esfuerzo fiscal y por otra parte contratamos a Broncano? ¿Contratamos a Broncano? 28 millones de euros en dos años. Es un ejemplo, alguno dirá, es que ese es un ejemplo de poco dinero. Es que no tiene sentido que una televisión pública haga eso. Ese es el problema, que es pública, que no es privada. Bueno, es que por una parte, voy a poner otro ejemplo. Por una parte le pedimos a los trabajadores ese esfuerzo y a los empresarios y por otra parte anunciamos el incremento del gasto militar. Voy a poner otro ejemplo. Por una parte le pedimos ese esfuerzo a trabajadores empresarios y por otra parte decimos que hemos contratado a casi 900 asesores solo para la presidencia del Gobierno. Entonces, está ocurriendo que el Gobierno no da precisamente ejemplo y cuando tú estás pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo, tú tienes que ser el primero en hacerlo. Y, por último, yo no soy partidario de que las pensiones sufran una subida generalizada. No. Hay pensiones de 3.200 euros, las máximas. Hay pensiones que superan los 2.500. ¿Por qué una subida generalizada de pensiones? Me han gastado a mí por eso. Vamos a discriminar positivamente a las pensiones más bajas. Y que los pensionistas que cobren 3.200 euros no tienen por qué ver incrementada su pensión en un 11%. No tienen por qué. Entonces, junto al mensaje del esfuerzo fiscal de trabajadores y empresarios, el Gobierno debe dar el mensaje de la austeridad. Rosa Borras. Lo primero que quiero decir es que, además del tono pausado de Florentino que me gustaría copiar y no soy capaz, tengo que decir que estoy de acuerdo contigo absolutamente en todo lo que has dicho. ¿Qué pasó a mí? ¿Has estado sentado, Florentino? Que es verdad lo que ha dicho. Dice Florentino que efectivamente no tiene mucho sentido constreñir a los ciudadanos con subidas permanentes para luego ese gasto tan inmenso que tiene. Hay que tener austeridad, empezando por el Gobierno, que estamos de acuerdo. Una cosa es el gasto hecho en inversiones, que es el mínimo que hacen, y otra cosa es en asesores y en cosas que no se necesitan. Esto no es porque lo exija la Unión Europea, que se lo puede exigir y no es verdad. Ellos o nuestro Gobierno no es obediente de la Unión Europea, porque cuando le piden que justifique las cuentas del dinero que han entregado, no las justifica, dice que es para paliar el efecto, el golpe que habrá financiero con la generación baby boom cuando se empiecen a jubilar. Pues se están jubilando hace mucho tiempo. Yo soy de la generación baby boom y estoy jubilada hace tiempo. O sea, es una forma de sacar dinero gratuito que no está de acuerdo con los agentes sociales, como decía Mariano, porque los empresarios no lo aceptan y son agentes. Solamente han estado los sindicatos, ni más más ni más menos. Luego lo que hay es otro abuso para constreñir en una situación muy difícil con una subida permanente de la compra. David García. La verdad que me sorprende que no haya salido más palos al Gobierno, pero de momento. No, pero bromas aparte, en política hay que ser valiente. No es costumbre que su haga siendo así. Injusto. Injusto, bueno, sí, pero hay que ser valiente. Te quiero decir por qué hay que ser valiente. Estamos hablando de las jubilaciones, ¿no?, de las pensiones. ¿Vale? Las pensiones es que están diciendo que hay personas que a lo mejor se tienen que jubilar a 67 o más años y a lo mejor están trabajando en unos oficios que solo físicamente no son viables. Pero sí le está permitiendo a determinadas y grandes empresas y multinacionales jubilarlos con 50 o a llegar a un acuerdo que pueden seguir desempeñando la función. Estoy viendo lo que aportan, es lo que decimos cuando hay que ser valiente. Las microempresas un 14,62%, las pequeñas un 17,51%, las medianas un 14,73% y las grandes un 6,53%. ¿Qué quiere decir? Hombre, me parece muy bien que hayan dejado a los autónomos, porque yo no sé los que seréis autónomos aquí, pero es que los autónomos están fritos por todos lados. Yo 42 años. Y están fritos por todos lados, y cada vez más. Pero es que si tú llegas y ves, por ejemplo, los fondos buitres, en el que parece que no se puede criticar los fondos buitres, no se puede criticar porque siempre hay algún hijo, algún hermano o algún pariente cercano de alguien que gobierna en algún sitio. Hay que criticar todo. Los inversores españoles solo tributan cuando rescaten el dinero a unos tipos del 19 o el 23%. Eso es lo que pagaría un fondo buitre cuando recupera el dinero. Pero tiene una bonificación del 99%, es decir, que paga ni siquiera un 1% de lo que recauda. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sí, que la cuota es liderazgo un 1%. Oye, lo primero que hay que hacer es, ¿se va a hacer extensible a todos los que cobren más? Digo, no solo al trabajador que cobre más de 4.000 y pico euros, o a la empresa que genere más de 4.000 y pico euros limpios, o como lo tengan extensible. No, ¿va a pagar también los políticos que ganen más de 4.000 y pico euros el 1%? O sea, ¿van a hacer los que están en el Parlamento Europeo dejarán de tributar en SICAP y pagarán religiosamente como ciudadanos españoles? Ah, es que, claro, es que volvemos a lo mismo. No se va a hacer hipocresía como en el tema anterior. No hay que ser hipócrita. Y hay, por ejemplo, subvenciones a determinadas cosas. Yo qué sé, parece una tontería. Me vais a decir que es que me lo llevo al extremo. Pero la monarquía recibe más de 4.000 y pico euros al mes. ¿Pagarán el 1%? ¿Pagarán, yo qué sé, algunos jerarcas o algunas instituciones eclesiéticas pagarán el 1%? Joder, es que siempre estamos en lo mismo. ¿Te haces sensible a determinados cosas? No, estoy de acuerdo contigo, pero... Ah, que no estamos en la réplica. Pero que las pensiones se pueden garantizar no subiendo el 1% a los que cobran más de 4.000 y pico euros. Las pensiones se pueden garantizar mismamente que los fondos útres paguen, evitar en la ingeniería fiscal para que paguen quien tenga que pagar, lo que corresponde. Y no hay que estar subiendo al que cobre más de 1%. Si cotizan la SICAP. Los reales de la SICAP. Todo eso. No, pero ahora subimos el 1% y eso es nada más que... ¿Populismo pone las elecciones? Félix Calle. Pues va a cabrar a más de 1%. Y como yo tengo de formación profesional, dice, preguntas tú, según el Gobierno, ¿este ingreso extra supondrá el 72% de las cuotas? ¿Tanta gente hay que cobra más de 56.600 en España? Ese es el dato que yo he encontrado, sí. Yo, que bien estamos, ¿no? Porque, Juan, para que represente un 72%... No hay poca gente que cobra más de 56.000 euros. Para que se represente un 72% para mí, para mí, que yo no lo digo, está mintiendo, eso no puede ser. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que los gobernantes, los últimos gobernantes, ya no voy a decir qué partido, han sido capaces de proponer alternativas a todo esto. Porque hay otros ingresos que pueden entrar en caja. Y me da igual que me digan qué es demagogia. No, es una realidad. Tasa Tobin, ¿os acordáis que hablamos el otro día? Que yo llevo años definiendo la tasa Tobin. Hace años se hizo un cálculo y por la tasa Tobin, lo digo por la gente, por si el que nos está escuchando, la tasa Tobin es un impuesto que es el 0,06 sobre las operaciones especulativas de los bancos. Es decir, nuestra cuenta bancaria, no se va a mover, sino operaciones especulativas internacionales. Con un 0,06 recaudaría España 6.000 millones. Te hablo de hace ya siete u ocho años que se hizo ese cálculo, por lo menos nuestro colectivo. Algunas pensiones, digo yo, que se puede pagar con esos 6.000. Si estamos hablando hasta el año 2040, calcular cuántos miles de millones poder recaudar y pagar pensiones. La segunda cuestión, rescate bancario. Sí, hombre, sí, vuelta con el rescate bancario. Esos 60.000 millones, ¿qué nos deben que los paguen y entren en la hucha de las pensiones, en la caja? Estamos hablando de 60.000. Tercera cuestión, que también lo referimos aquí un día. Impuestos sobre sociedades. ¿Por qué el IBEX 35, que son los que más ganan, los más poderosos, los más grandes, los más capitalistas y los que más rentabilidad tienen, por eso están en el IBEX 35, pagan en sociedades entre un 6 y un 8%? ¿Te acuerdas que puse el ejemplo? Tu sociedad paga un 25 o un 30% aunque gane 10.000 euros al año. Fijaros si ahí hay donde recaudar. Lo que pasa, no son valientes ni son justos, que es lo que yo te decía. Y claro, que hay otras alternativas y otro tipo de ingresos, pero no quieren. Entonces no me vale ninguno. Lo que hacía Florentino de las pensiones, que manda muchos palos, Florentino, por decir lo que tú, un 11% de alguien que cobra 2.600, 2.800, no es igual que el 11% del que cobra 800. Hombre, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace el Gobierno en este caso? Yo te subo a ti un 11%, un 8% de tu 2.600, pero te subo el IRPF y gano dinero. Y al que tiene 800 de… Un ejemplo práctico que yo sé, de primera mano, pensión de 1.200 euros, 2% de retención, 2% de retención. Le suben un 8,5%, un 8,75. Al final, ¿sabes qué gana ese señor? 30 euros al mes. Pero ¿cuánto recauda el Estado? En eso no nos fijamos. Me alegro que lo plantees porque he recibido la del pulpo. Eso no es justo. No es justo que la subida sea lineal. Y no es justo que a todo el mundo le suba lo mismo al que gana 3.000 como al que gana 800. Me parece una injusticia. Y me alegro que lo diga el hombre. Es que debe ser proporcional. Hombre, naturalmente. Es que un 8,5% de tus 800 euros no es igual que el que gana 2.600. Pero es que el Estado gana en los dos sitios. Pero eso no es justo. Es que un Gobierno está para hacer justicia, no para hacer favores ni crear amigos. Aparte de lo que tú estás diciendo, no tanto asesores, que tiene mandanga la cosa, 940 asesores, un presidente de Gobierno. A ver... Creo que Suárez tenía siete. ¿Qué le hace gracia a David, don Pollito? ¿Puedo decirle, Julián, ¿puedo decirle que tiene una mente económica? Claro. Está estructurado. Información profesional. Léete su libro y lo verás. Estructurado económico. Información profesional. Léete el libro de él. Bueno, vamos a ver. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, porque eso es lo que llevo yo diciendo mucho tiempo. Que no te lo había oído yo. Ahora bien, ahora bien, no es el 2%. Yo, yo, que soy esa pensión, que soy la pensión de 1.200 euros... ¿Cuánto te retenían antes de la subida? Me retienen, y lamento no haber traído la pensión hoy, que la tengo que decir siempre. Me la he dejado en casa. Yo, con una pensión, que en teoría debería de ser de 1.400, 1.300, si hago 1.400, se me queda en 200. ¿Por qué? Yo pago un 7,7 de retención, siendo que ya dejé de trabajar hace 15 años. Y, y, eso supone 111, euros mensuales, 111 euros mensuales por 14 pagas, ¿cuánto es? No, las extraordinarias no se las... Sí, 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 la te la también. Sobre el total. ¿Cuánto es? Sobre el total. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuántas pagas tiene? 14 pagas, también. Me quitan 111 euros cada mes, ¿cuánto es? Anual. 1.400 euros. Pues eso es lo que me retiene a mí el Estado. Pero antes de la subida, ¿cuánto? Después de haber estado trabajando, 45 años. escucha un momento, antes de la subida, ¿qué retención tenía? 45 años. No, antes de la subida... Era menor. Hombre, era un 2% y te subía a un 7 y pico. Era más, era más. A un 7 y pico, hombre. Era más, era más. Yo ayer en mi trabajo de campo con dos personas que tienen buenas pensiones, dos militares, que tienen buenas pensiones, estuvimos debatiendo esto durante más de una hora. O sea, estuviste con ellos todo el día. Toda la mañana. Dos horas. Tiene todo el tiempo del bol. Porque el café con vos. Ellos se juntan todo el día en ese banco. ¿Nos cuentas una película o paso a Manuel? Y como ya no hablo de todo, le vino muy bien a hablar conmigo y cambió la impresión. A ver, Manuel Tabac, muy rápido ya, por favor, que nos vamos. entonces... Te llamas Manuel Tabac. No, es que nos terminamos en mi exposición. Ah, pero tú nos cuentes una película ahora. No, 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 que la mía. Y efectivamente no es justo que se suba igual una pensión de vida de edad, una pensión pequeña que una pensión grande. Oye, ahora no te has metido con el gobierno. Como te retienen mucho, estás calladito. Manuel Tabac, que nos desviamos, venga, que nos vamos. Según los analistas que han hecho trabajo de campo, mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí, dicen que el impacto sobre las artes públicas va a ser totalmente limitado. ¿Por qué? Porque va a un sector específico de la aprobación y no graba todo el salario, sino la parte que exceda de la contribución, es decir, de los 56.600 euros. Que levante la mano aquí quien gana 56.600 euros. Y nosotros somos representativos, normalmente, de la clase media española. Por lo tanto, pan para hoy y hambre para mañana. David. Pues yo solo quería apuntar una cosa, porque es que estoy… Yo creo que en otra tertulia que también lo tratamos el tema, también coincidí con Félix, porque no sé si estamos de acuerdo. Es, cuando digo valientes, quiero decir valientes justo, bueno, que no lo he dicho, pero valientes porque el rescate lo has dicho, pero ¿quién se mete con los bancos? Nadie. Pero no digo que… Eso no es mi problema, que se meta. No, pero que te quiero… Es que son tres preguntas que me sugerimos. ¿Quién se mete con las eléctricas? Porque se meta. ¿Quién se mete con el IBEX? Pero es que en cuanto el Gobierno mueve un ápice, y eso se ha visto en la pandemia, se vio claramente, hacen así, como las marionetas, surgen los cables y empiezan a ver informaciones, determinadas personas, especialistas, que empiezan a criticar, a criticar, que resulta que la misma persona, que lo puedo decir, el de Eduardo Inda, que tiene un medio que va a un montón de tertulias, es capaz de estar criticando al Gobierno por copar o lo que sea la electricidad y luego pedir a los dos meses que se topen los precios en el supermercado. David, si te creo opinión, es tu problema. A mí no me crea esa opinión. Pero que te quiero decir que a ti, a mí, a los que estamos aquí, a la mitad de la población, a lo mejor no. Pero que yo sigo un Gobierno… Pero que en cuanto el Gobierno ataca determinados pilares, de España, se empiezan a mover los poderes fácticos para crear un ambiente de… Pero que a mí eso me da igual, David. Yo lo que quiero es que haga lo que sea valiente, que haga lo que tengan que hacer y que sean juntos. si yo te voy a decir, has nombrado que se meten con el Gobierno como se metieron con él durante la pandemia en cuanto toca una determinada gestión de una empresa. En cuanto toca a determinados poderes fácticos… Mientras se hacían ricos con las mascarillas por estar en nuestra casa. Si hablamos del Gobierno y de pandemia, hablamos de todo. Bueno, creo que se está desviando, nos estamos quedando sin tiempo. A ver, Pollito, dos segundos y nos vamos. Pero dos segundos, tenéis. Venga, dos segundos, ya. Yo… Bueno, pues ya. Dos segundos, venga. No, es que no me salen las cuentas, porque con 900 asesores, si el año tiene 335 días, ¿cuándo atiende este presidente a esos asesores? Lo trataremos otra vez. A ver, Florentino. Florentino. No puede acabar este debate sobre el futuro de las pensiones con la decisión que debe tomar el Congreso de los Diputados de regularizar la situación de medio millón de inmigrantes que los sacará de la economía sumergida. Y que esas cotizaciones, lógicamente, irán a la Bolsa General de la Seguridad Social. Mariano. Estoy de acuerdo con Florentino. Y, además, pienso que en España, hoy día, el tema de las pensiones tiene que estar muy redistribuida equitativamente, ¿sabes? Claro. ¿Pero por qué? Porque también hay comunidades autónomas que han rebajado sus impuestos, que suponen miles de millones de recaudación del Estado y que, claro, eso hay que tapar de alguna manera. Bueno, pues hasta aquí el tema. No tenemos más tiempo. da de sí más, evidentemente, y quizá algún día tengamos que retomar esta situación. No obstante, aquí hemos terminado. Manuel Tapas, muchísimas gracias. Gracias a ti y una tertulia para mí muy estupenda hoy. Bueno, es que sois buenos. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Me sumo a lo que ha dicho. Gracias, Julián. Y buenos días a todos. Don Félix Calle, muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Y hasta el próximo día. Don Manuel Alarcos, don Pollito Rojo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muy contentos de estar aquí y espero que lo hayan pasado bien nuestros televidentes y nuestros oyentes. Don David García, muchas gracias. Nada, gracias aquí. Y es que me hace gracia porque cuando se le ha dicho lo de don Pollito, me ha venido a la clase de hola, don Pollito, hola, don José. Se lo podemos cantar también. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias. Don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Un placer, como siempre, de latín, por nuestros texturianos. Y a ustedes, señoras y señores, doblemente gracias. Volvemos el martes próximo, Dios mediante, que sean felices porque la vida es muy corta. Gracias. Acariciando el fuego, evitando reaccionar, he aprendido a estar durmiendo bajo cero, rascando algún estímulo, te veo en el infierno, ya sé que suena muy metal, como brillante estrés.